¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estoy en Battlefield 4, voy a hacer un tren de Golmut en asalto Somos atacantes, así que nos toca ir a petar las bases del enemigo Vale, se me deja de ir al coche tirando ¡Uy, uy, uy, que viene ya el tanque! El enemigo ha desactivado la carga del objetivo al BAN Joder, mira que le han metido un tancazo ahí con... Venga, hombre, y el colega ahí tan tranquilo de pie, le ha dado tiempo hasta de matarme a mí Madre mía Los hay que... Venga, venga, venga Tenemos un objetivo A Eso, eso, retrocede A la venga A la venga Y el tanque está ahí Venga, vale, merci, gracias Gracias, gracias Ahí no llego, ¿no? Es que yo también Pero, fíjate Que ni siquiera le ha dado Le ha dado el cohete que le he tirado Y ni siquiera me ha salido como, nada Como ni vehículo impactado, ni nada Es que Si ya estaba lanzado antes de que yo muriera No lo entiendo Esto va como, esto va como quiere, vamos Esto está repletito, ¿eh? Venga, hay uno que mato Encima me sale a ayudar a la eliminación, solo ¿Sabes? Venga, venga, venga Al ataque Olé, olé, qué racha, ¿eh? Qué racha estoy teniendo Mierda, hay C4 Es de estos Vale, yo me las tiro ¡Ah! Pero, ¿quién tenía al lado? Joder ¿Quién ha sido? El Kalberger Este 75 Pero, ¿no se han dado cuenta Que habían ahí C4 Y el tío en vez de quedarse ahí Es que Uy Yo de verdad Me ha matado por culpa suya Porque me ha dejado ahí atascada Que no me podía ni mover Que están todos aquí detrás, ¿eh? Wow, wow, wow No es que esté campeando Es que me estoy aquí rellenando de salud Porque me han dejado más tiesa Que la mojama, vamos Me han dejado tiesa Mira, avancemos Esto ya está Vale, tengo un francotirador por aquí Que me quiere dejar tiesa otra vez Venga, chicos Tenemos que seguir avanzando Estos están aquí, ¿eh? Wow Au, ¿quién ha sido? Joder, con la short ¿Y quién? Madre mía Wow, wow ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, Dios mío Me decía yo Yo veía ahí un puntito Veía alguna naranja Y digo, ostras ¿Qué pasa aquí? Vale, vale Oh, estaba a punto Es que yo también me pongo a conquistar ahí de pie Como si no pasara nada Y nunca Es lo que pasa Vale, vale Vamos Atención Hemos eliminado el objetivo cambio Joder, hay tantas cohetes Que consigo, o sea Tirarle y Ay, la asó, güey Oh Dios mío Yo sabía que tenía aquí a alguien, ¿eh? Lo sabía Venga, vamos No me voy aquí con el tanque Voy a ponerme detrás Porque Vale El objetivo alpha está listo para su destrucción Por aquí va alguien Por aquí va uno, ¿eh? No sé si lo habéis visto Yo sí No sé No sé en qué casa se ha metido el tío Pero Está por aquí Voy aquí a su Ah, vale Ya se lo ha cargado este Hemos eliminado el objetivo Cambio Está a punto de caerse Así que yo me las pido de aquí Porque vamos No se va a caer de aquí nada Vas a morir aquí aplastada Uy Pero ¿por qué me ven a mí? ¿Por qué? Es que me ven a mí O sea Al otro que estaba de francotirador Ni lo ven Tú Y a mí Ahí Venga 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 Avanzad 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 ¿Hacia arriba tiene que haber alguien o qué? No Todo limpio Vale 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 No sé si me han visto ¿Qué? Yo creo que sí Que he pegado ahí El cantazo Sonándome la cabecita Vale 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 Vale, yo creo que he tirado suficientes cohetes Vale, vámonos Porque si no No, 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 no Vale, 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 vale Ay, mira que lo he visto, eh Mira, estos son súper campestres, eh Porque es que no hay uno Es que hay tres aquí, eh Flipa, tres Ahí Acampestrados aquí en el edificio Tócate lo que nos suena Ala, venga Si, encima me mata, ¿sabes? Yo le tiro un cohete y el colega hita un pancho Tiene, la cosa tiene, tiene delito, pero bueno Ha sido una partida rápida, en verdad Este tren de Goldmoon Tiene 11 minutitos Bueno Quizás ponga la Quizás ponga la próxima ronda Y así aprovecho Y nos tocará, supongo, defender A ver Vale Vamos a ver 10, 7 Bueno Suerte que he tenido Mi momento racha Y papapá Que no sé No sé ni cómo he matado tanto En esa En ese momento Pero bueno Cosas del Battlefield Pues nada chicos Que paro aquí el video Y pongo la siguiente ronda Hasta ahora Vale Ya estoy aquí otra vez Vale Pues nos toca ahora Defender Por lo dicho Por lo dicho Voy a poner esto A ver ¿Qué pasa? El enemigo Ha colocado la carga En el objetivo Bravo Se ha caído Se ha caído Ya nos han puesto ahí La Nos han puesto ahí Jolines Eso no puede ser Eso no puede ser Ya nos han puesto La alfa Y la otra Flipa Y no se lo ha comido Esto es antitanque Ya lo sé Pero Es que yo soy así A lo bruto Pues soy muy bestia Y lo bueno Es que ni le doy Es que no le doy Y el otro A mi me ve Desde el quinto pino Es que yo alucino Los colores Alucino Alucino Es que esto Es para alucinar Y más En serio Es que esto es para alucinar Y más Venga Tío Que mal Que mal De acuerdo Tenemos que replegarnos Venga Venga Si el helicóptero Venga Te quiero todo Kiski Me estaba disparando Ven Hay un tanque Vale Hay un tanque Lo más lógico Es que la gente Vaya por el tanque No Pues no A mi Yo me bajo del tanque Y me viene ahí Todo el mundo Es que esto Es flipante En serio Luego estoy ahí Media hora Intentando disparar Aquí a los señores Estos Venga Y Bueno Al menos Uno ha caído El consuelo Que me toca Madre mía Que no quería aquí Y yo Es que había alguien ¿No? Joder Están todos aquí ¿Dónde? ¿Dónde están? No veo nada Ah vale Ya te veo Watchi 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 Hay He tirado el cohete A uno de mi equipo Atención Vale Y yo tiro ahí Para nada Jolines Es que lo mío Tiene delito Por favor Ahí se acerca Un conejo Acampestrado Que me da la vuelta Por aquí Si me ha dado ya la vuelta Si está ahí El conejo Campestre Oh Era mío Era mío Gachi La mar Que quería rajarlo Al conejo Campestre Eran demasiados Una víctima Que veo Y me la tiene que matar Otro En fin Esto solo me pasa A mí Por querer acuchillar Bueno a ver Vamos a ver Quién hay por aquí A ver Ahí estoy en estado Oye ¿Qué pasa? Que yo tiro aquí Cosas de estas Y no vale para nada ¿O qué? Hombre Ya Joder Me he matado Otro Venga Ya perdemos la B Aquí nuestro tanque Que se ha quedado ahí Clavado Yo que sé Lo que está haciendo Pero bueno Hemos desactivado Hemos desactivado La carga Del objetivo Bravo Que se ha quedado Que se ha quedado aquí Quita Quita A mí A mí es que me matan De un toque Yo necesito ahí Para los demás 51 mil balas Pero bueno Ey Yo me quiero regenerar En alguien de la patrulla Polines Pues nada Aquí a la base Vale Ya vienen Ya vienen Aquí ha muerto uno Ha pasado Es mío Vale Vehículo impactado Eh Atención Atención Ojo al gato Los enemigos Han armado El objetivo Bravo Y Ande Ibas Ande Ibas Ah Me ha pillado Recargando Ahora hazlo tú Y te petan El vehículo Ahí De un De un cohetazo Te petan Vamos Pero fijo Y a mí Pues nada Es como si yo tirara Ahí Que por aquí Vienen Por aquí Vienen Toma ya Mis Slumpoderosas Mierda Necesito que alguien Me resucite Por el amor Del amor hermoso Jolines Aquí nadie Se pone Médico ¿O qué? A ver La base Otra vez Que no pasa Nada Nada Me han hecho Algo productivo Uah Si hombre Ya El tanque Disparándome Desde el Fuah La quinta china Y al colega ¿Sabes? Ya pues nada Vamos a poner aquí Otra vez Slams En el caminito De cabras Ahí Ove El camino de cabras Uah Mira El loco del pueblo El imprudente El imprudente Del coche Pues Se ha llevado Una grata sorpresa Venga Que necesitamos Aquí más Slams Para que no pasen Venga Vamos a sembrar Para luego Recoger el fruto Los enemigos Los enemigos han armado El objetivo Alfa Mierda 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 Necesito Mierda Estaba atrapada Ahí con el árbol Con la valla Con todo Bueno Al menos El tanque Retrocede Se nos va a colar Este Ahí Ya Pero Porque no puedo Escoger Yo Acabamos De perder El objetivo Alfa Ay Dios mío No sé ni dónde Tiro las de slam No sé ni dónde Las he tirado Ostras Necesito un break Me he parado Un sitio Que alucinas Yo no sé dónde He puesto las Las de slam Pero de los nervios Este venía Buscándome El Diego Máquina Máquina Joder Tío Estaba Super mega duro Ostras Ostras Tío Que no me vean Toma ya venga hasta luego yo no sé cómo muerto en combate porque ya el tanque ya se tiraba venga gracias gracias colega hoy 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 o venga ahí contra la pared el tío se ha puesto ahí para ser afusilado en el muro partera mister catar 255 aquí Para arriba Para Mr. Qatar Jala, venga Pero si están Están disparándole al colega este Desde arriba, desde el tejado Y yo por los pies y el colega Y tan pancho Bueno, bueno Vale, tanque, tanque ¿Por dónde va el tranquilio? Tranquilio, vamos a por ti No, chicos Mira una vieja albisillo Ahí en la ventana La vieja albisillo Jala, sí, hombre Si lo pillaba de espaldas Venga, hombre Estaba de espaldas, eh Estaba de espaldas No vale Joder Es que últimamente no sé qué pasa con el cuchillo Que falla un montón Y lo tienes que dar varias veces ahí Para que lo coja Y lo he pillado de espaldas Pero bueno Pero Ahora, venga, alegría para el body Madre mía Si es que Tenía ya la vieja albisillo Ya en la ventana Y es que Es que voy a optar por no moverme Porque, oye Esto es cosa mala Mala, eh Mirad Es que Le tiro cohetes Y el colega No, 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 eh Bueno, ahí Dando mi vida Dando mi vida Para que no destruyan La base Espero que al menos Aquellos dos que estaban ahí Ya han Y nosotros nos vienen por aquí Creo Para haber visto Yo me voy a tirar Porque Porque sí Alguien viene Alguien viene Objetivo bravo Armado por el enemigo No venía alguien por aquí, ¿no? Ha tirado para adelante Vale Eso que él Él sí que iba tocado, eh Jolín, están todos aquí ya Me caché la morsala Me caché la morsala De acuerdo, chicos Vamos a retirarnos Ala, venga Pero si estaba apuntando En la Uh Madre mía Aquí se escuchan vacas ¿Escucháis vosotros Las vacas o qué? Están muy bien las vacas Voy a ver si puedo petar el tanque Antes de terminar la partida Que veo que está ahí Está ahí el pretendido ¿Qué me ha matado? Bueno El navechan A este le debo Una cuchillada Porque vamos Mira que le he dado ahí Como una posesa Para repeler el ataque Pero Pero nada, ¿eh? Pues nada No voy a poder petar el tanque Al final Qué lástima Bueno, esta última base La estamos defendiendo bastante bien La verdad Porque Están todos aquí arriba Están todos aquí arriba Acabamos de perder el objetivo Acabamos de perder el objetivo ¿Quién ha sido? Ala, venga El navechan este Bueno, yo lo he matado cuatro veces Está la cosa ahí 50-50, ¿eh? Mío, 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 mío Sí Sí Tenía que matar a una vieja albisillo Sí o sí La cosa iba así, ¿eh? Venga Ayuda a la eliminación Venga Venga Jolina Cuando acaba la partida ¿Eh? Ostras, sí que me han dado eliminación múltiple ¿Por qué? Que habían dos en uno ¿Qué? La oferta a Carrefour Ay, ay, ay Que ya me Que ya está ¿Qué pasa aquí? Chiquillos Estás quietos Que está todo el mundo aquí nervioso, ¿eh? Ostras, estamos todos aquí arriba Vaya tela, ¿eh? Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay una campestrao silvestre Ah, ya se la han cargado, ¿no? Sí, señor Estaba ahí, ¿no? Sí Estaba campestrao Ah, no, que hay una ahí al fondo Bueno, vale, vale Ostras, llevo ahora aquí yo el equipo de De resucitar Pero no Bueno, y encima han plantado ahí Wow Vale, ya se han delatado y están ahí los compis Toma ahí, sí señor ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Toma, sí Uno de mi El de mi patrulla Muy bien No ha rajado ahí Pobrecillo Dos rajadas en una partida Bueno, que se sepa Que se hayan visto Vamos ¡Hala! ¡Hala, nave-chan! ¡Venga! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya nos mandan hasta vehículos de estos con ruedas Uno que va mirando al cielo Y se ha ido ¡Ey! ¿Qué le ha pasado? Ha salido volando Aquí había uno Que Aquí salía naranja Uno Pero veo que está este Así que no creo que haya nadie ¡Ay! Menuda vuelta que acabo de dar ¡Dios! ¡Ostras! Hemos defendido Pero como unos campeones ¿Eh? ¡Sí, señor! Muy bien Nos ha costado Pero Bueno, al principio Nos han reventado las bases Bastante rápido Pero bueno Esta última Hemos defendido Como unos jabatos ¿Eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, mira! ¡Ostras! ¡22 veces he muerto! ¡Dios mío! Madre del amor hermoso Pero que hartón de morir ¿Eh? Y aquí es que te lo pasas Así tan entretenido Que no te das cuenta Ni que estás muriendo ¿Eh? Cosa mala Pues nada Chicos y chicas Que espero que os haya gustado La partida Que no os olvidéis De darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Adiós Y nada Que muchas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!